Corazón, horas enteras se me han ido esta mañana Sintiendo la caravana de un montón de primaveras Las emociones primeras desfilaron ante mí Y entre mis brazos te vi, desbordante de cariño Con el mismo amor de niño De cuando te conocí Ayer cuando tú dormías Yo me mantuve despierto Y comprobé que era cierto lo que siempre me decías Concebí mil poesías, sangre impulsada por ti Que entre mis brazos te vi, responsable de mis actos Con los lápidos exactos De cuando te conocí Que entre mis brazos te vi, desbordante de cariño Aún quizás guardes el llanto de un tiempo decapitado Órgano desafinado, órgano desafinado Que se te alojó en el canto Siempre te agradezco Siempre te agradezco tanto Lo que has latido por mí Que entre mis brazos te vi Sentado sobre tu herida Con la misma fe en la vida De cuando te conocí Con la misma fe en la vida